La contaminación acústica, o lo que comúnmente se conoce como ruido, según la Organización Mundial de la Salud, es uno de los factores ambientales que provoca más problemas de la salud. Estos sonidos perturbadores pueden ser originados por un claxon, el taladro de un pavimento o los altoparlantes que realizan servicios de anuncios. En el caso de Juchitán, Oaxaca, existen más de 250 aparatos instalados en los domicilios que realizan los anuncios, sin respetar los horarios establecidos ni los decibeles permitidos, causando con esto molestia a los vecinos, sin que hasta el momento se pueda hacer nada para regular este tipo de servicios. Hay un reglamento a nivel estatal, a nivel municipal, que la gente no respeta y que nos preocupa, te digo, sobre todo por la cuestión de la audición. Muchas personas se quejan. El ruido excesivo y constante, más allá de los lógicos efectos negativos sobre la audición, tinnitus o sordera, puede provocar otros problemas en la salud humana, especialmente entre los más jóvenes y los mayores. Entre los efectos nocivos están los episodios de estrés, fatiga, depresión, ansiedad o histeria, aunado a que impiden conciliar el sueño e impiden la capacidad de concentración, el bajo rendimiento, entre otros. Con imágenes de Andrés Viramontes, reportó para Meganoticias, José Luis López.